El operativo de control de la policía se desarrolló en el corregimiento de Versalles Jurisdicción de Santa Bárbara, donde fue capturado un hombre de 24 años que conducía y transportaba un vehículo tipo camión con 250 kilos de marihuana. Según las autoridades, el estupefaciente estaba escondido en costales de lona camuflado entre maíz con el fin de evitar que los uniformados no detectaran el olor del alcaloide que al parecer tenía como destino Medellín. El capturado y los estupefacientes fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Bárbara, donde se le dictó medio de aseguramiento en centro carcelario.